Lección 4. Algo falla aquí. La definición de ti mismo o de ti misma no es un proceso cerrado, estático, no es algo que puedas encontrar fácilmente en un libro o en internet, sino que se trata de un proceso dinámico, personal, que se extiende a lo largo del tiempo. Por ello, es tan difícil responder a la pregunta ¿cómo te defines? En esta lección vamos a ver diferentes obstáculos que pueden estar dificultando esa definición de ti. Tal vez nos falta cultura de autoconocimiento y de reflexión, porque a veces nos cuesta reconocer en qué somos buenos o buenas, o también todo lo contrario, nos cuesta reconocer nuestros fallos, quizá por temor al rechazo o a ser descartados o descartadas en un proceso de selección. Pero ten en cuenta que si falla el reconocimiento de tus puntos débiles, pero también de tus puntos fuertes, falla el autoconocimiento. Puede ser que no encuentres el momento, que te falte tiempo, te dé pereza o no encuentres la utilidad de este proceso de autoconocimiento. Pero ten en cuenta que las ventajas son muy numerosas, ya que si te conoces bien, si sabes qué es lo que te gusta hacer, aquello que se te da bien, pero también cuáles son los aspectos que puedes mejorar, tienes mucho camino de recorrido en la definición de tus objetivos y en descubrir cuál es tu potencial. Además, esta información puede ser muy valiosa para los empleadores, ya que conocer cómo son las personas candidatas a un puesto de trabajo puede ayudarles en la difícil tarea de la selección del personal. Tal vez lo que tienes es miedo al cambio, porque en este proceso de autoconocimiento has descubierto aspectos de ti que no te gustan, o bien obstáculos que están dificultando tu recorrido a la inserción laboral. Pero cualquier aspecto de mejora necesariamente ha de pasar por un cambio, y tú puedes decidir si ese cambio lo vives como un reto, como algo atractivo, o bien lo vives como una amenaza o como algo que genera incomodidad. Puede ser que te falte objetividad para definirte, porque muchas veces nuestro discurso se basa más en lo que queremos ser que en lo que somos realmente, y entonces corremos el riesgo de o bien sobrevalorarnos o bien infravalorarnos. Por eso en este punto es muy importante que te apoyes en tu entorno. Pregunta a la gente que te conoce, a familiares, a tus amistades, que te digan cosas sobre ti, porque la información y las críticas que recibimos de las demás personas, aunque a veces no nos gusten, nos pueden ayudar mucho en nuestro proceso de autoconocimiento y también en ver cómo nos perciben las demás personas. Si lo que te faltan son las palabras adecuadas para hacer una definición justa de ti, puedes recurrir a un diccionario de competencias que además te va a permitir definirte utilizando un vocabulario profesional, porque conocerse es fundamental en nuestra relación con el entorno laboral, ya que quien conoce sus fortalezas, pero también sus puntos débiles, puede potenciar aquello que se le da bien, pero además puede trabajar en aquello que sabe que puede mejorar.